Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte Para comprenderte y mucho menos para darte lo que necesitas Tú siempre solita y él por ahí feliz con sus amantes Quedas conmigo, yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo, olvide que hace tanto y vámonos Dejárate adelante, ignóralo, pierdas más el tiempo en el mar Que algo mejor te espera, déjalo, que yo llevo el momento de los dos Hora de adelante, ignóralo, pierdas más el tiempo en el mar Que algo mejor te espera, entiende que yo soy diferente No crees lo que dice la gente Todos somos iguales, quiero que me regale un plato que es donde no te mía Atrámete, lady, ven conmigo, escápate Sabes que quiero tus besos, déjame recibir para hacerte sentir Ya llegó nuestro momento Déjalo, olvide que hace tanto y vámonos Dejárate adelante, ignóralo, pierdas más el tiempo en el mar Que algo mejor te espera, déjalo, llegó el momento de los dos Hora de adelante, ignóralo, pierdas más el tiempo en el mar Que algo mejor te espera, como las heridas del pasado Que ese tipo te ha causado, no te ha matado Dime nena como has superado, que te ha hecho ese degenerado Mata que nunca te ha amado, yo que todo te he ofrecido Y no te he dado, porque tú no has querido Quédate a mi lado, has podido, pero no has logrado Separarte de ese tipo tan raro Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo, olvide que hace tanto y vámonos Dejárate adelante, ignóralo, pierdas más el tiempo en el mar Que algo mejor te espera, déjalo, llegó el momento de los dos Ahora de adelante, ignóralo, pierdas más el tiempo en el mar Que algo mejor te espera No, no, baby, se va a ser tu hijo, baby Solo te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si no estuviera contigo Por eso...